Quiero pedirte unas cosas, si te gustó el video, dame like, si no te suscribiste, suscríbete, así recibirás aviso de los próximos videos que se irán subiendo. Si te agrada el contenido del canal, compártelo con amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos, así más personas podrán disfrutar de él. Y por encima de todo, déjame tus comentarios, nada me daría más placer. Ahora sí, disfruta el video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, aquí otra vez, como ya se está haciendo costumbre, una reunión más antes del video. Y el tema de hoy es realmente un verdadero enigma. Se trata de un personaje muy controvertido, realmente un hombre muy humilde, que llegó a estar en la cima del poder. Se trata de Rasputín, el monje loco, como lo conocían, y que llegó a influir poderosamente en la familia real de Rusia, el Sar Nicolás y la Sarina Alejandra. Se dice que influía mucho y la opinión de él pesaba en las decisiones del Sar. Y eso lo llevó primero a ser sobornado por los nobles, porque lo veían como una muy mala influencia, y después este intento de asesinato. El último, por supuesto, tuvo éxito. Pero realmente es un enigma que un hombre de origen tan humilde, analfabeto, ha llegado a la cima del poder. Ha llegado a tener tanta influencia en los nobles de esa época de la historia de Rusia. ¿Tenían poder especial? ¿Lo usaba conscientemente o era inconscientemente la forma que él influía? ¿Quién era Rasputín? Hay muchas preguntas y las respuestas son muy pocas. No creo que lo supían ni siquiera los contemporáneos que trataron con él. Lo cierto es que Rasputín nació en la Siberia, en la profunda de la Siberia, central. No me pidan el nombre del pueblo porque es difícil de pronunciar. Pero es un hombre que, analfabeto, nunca fue al colegio. En la infancia tenía hasta tiqui nervioso y una conducta rara. Era un hombre que nunca se pudo concentrar en su trabajo. Era como que le gustaba, nunca tuvo trabajo o ecuacionalmente porque no le costaba, digamos, concentrarse para trabajar. Su mayor preocupación era la vida mística. Era la devoción por Dios. Y se hizo fama de curandero, de doctor psíquico. Por medio de rezos él decía que curaba. Y su fama se había extendido mucho, que llegó hasta los oídos de la Sarina. Y lo hizo llevar a la corte porque el hijo de ella, el Zarevich Alexei, era hemofílico, una herencia, porque era tan emparentado con la reina Victoria de Inglaterra que le había transmitido mucho a su descendiente, sobre todo masculino, porque se da en el hombre, esa característica. Pero bueno, dejemos la historia de la realeza y volvamos a la historia de Rasputin. Rasputin llegó y a pesar de que los médicos no podían hacer nada porque no se conoció ninguna cura en ese momento, él, por medio de rezos, la hemorragia se detuvo. Y mientras él estaba, el chico se mantenía en buen estado de salud. Y lógicamente eso hizo que los padres lo vieran como un elemento indispensable. Y lo instalaron en la capital, en Moscú, en un departamento. No sé, imagino que le pagarían, le darían todas las comodidades para que se sienta a gusto. Y bueno, ahí arranca la leyenda negra de Rasputin, como un hombre disoluto, que hacía orgías, que metía la nariz ignorantemente en asuntos de Estado, causando, según los nobles, descalabros o desaciertos. Y era una influencia nefasta para el zar y que realmente el zar seguía siguiendo los consejos o las sugerencias de Rasputin todo iba a terminar mal porque en ese momento estaba la Primera Guerra Mundial y Rusia estaba peleando con Alemania y cediendo terreno. Y lo acusaban de ser espía alemán, de influir en la zarina que era de ascendencia alemana porque Rasputin quería la paz, lo veía como que la guerra para Rusia en ese momento era desastrosa. Y bueno, intentaron primero sobornarlo, darle una pequeña fortuna para que se vuelva a su pueblo. Al quedarse, bueno, intentaron atentado, algunos fallaron, pero el último, que lo hizo el príncipe Félix Yusupov, tuvo éxito. Lo mató en su casa. También está la historia de que era difícil de matar, que le habían puesto cianuro en unos pastelillos que le sirvieron para matar a un elefante también en el vino y no le pasó nada. No daba muestras de los efectos del veneno. No sé, posiblemente a lo mejor el cianuro estaba en mal estado, o no sé, que también se hablaba que él se había preparado y tomaba venenos en pequeñas dosis para acostumbrar el cuerpo y soportarlo. No lo sabemos nunca, ¿no? Porque no hemos estado ahí en el momento de su ejecución. Llenaron a balazos y después que tiraron el río Neva, que pasa por San Petersburgo, y según dicen, murió ahogado en realidad. Si es verdad, es una gran resistencia física, casi sobrehumana. Es sorprendente. Y con Rasputin, bueno, termina la era de los ares, ¿no? Él también dice que profetizó, que él esperaba una muerte violenta. Si lo mataba la nobleza, los ares tenían dos años de... como máximo dos años de más en el trono y iban a ser sacados, como realmente sucedió. Bueno, hay muchas cosas con respecto a Rasputin. No sabemos a ciencia cierta cuáles son verdades, cuáles son mentiras, cuáles realmente sucedieron u otras, o son fantasías que se agregaron después. No lo sabemos. Lo único que sabemos es que fue un personaje muy influyente y es sorprendente, teniendo en cuenta su muy humilde orígenes, que haya llegado a donde llegó. Hay un montón de datos interesantes con respecto a él en el video. Así que terminamos acá. No quiero extenderlo mucho. Y les digo, como siempre, que lo miren hasta el final. Y si quieren hacer un comentario, bienvenido sea. Nada me da más placer. Así que los dejo en la compañía del monje loco. Para que les cure algún mal, no sé. Chao, nos vemos pronto. Non. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién era realmente Rasputin? ¿Un santo sanador o un embaucador? ¿Era un albenedizo que por casualidad llegó a la cima del poder o un hombre con capacidades extraordinarias? Por cierto que no era un don nadie si consideramos hasta dónde llegó. Rasputin fue un místico ruso con una gran influencia en los últimos días de la dinastía Romanov. En su lugar de origen pretendía darse una apariencia de santo y tenía fama de sanador mediante el rezo. Razón por la cual, y gracias a una amiga de la zarina llamada Ana Birubova, en 1905 fue llamado al Palacio de los Ares para cortar una hemorragia de su hijo y heredero, Alexei Nikolaievich Romanov, que padecía de hemofilia. El zarevich efectivamente mejoró. Algunos investigadores sostienen que fue mediante hipnosis y la familia Romanov, especialmente la zarina Alejandra, cayó bajo la influencia de este controvertido personaje. En su época había rumor de que era una persona licenciosa y de que se le había visto numerosas veces ebrio en compañía de prostitutas. Sus relaciones con sus discípulos, sus visitas de Alcova, en su mayoría mujeres de alta sociedad rusa, también eran polémicas. Una de sus máximas era, se deben cometer los pecados más atroces porque Dios sentirá un mayor agrado al perdonar a los grandes pecadores. Sin embargo, los historiadores no han encontrado pruebas concluyentes que afirmen esta vida licenciosa, independientemente de su veracidad. Esta reputación ha sido trasladada a varias biografías, películas e incluso canciones. En la novelesca vida de Rasputin y las anécdotas y leyendas que corrían sobre ella, lo convirtieron en un personaje popular y en sujeto para diversas obras de ficción, desde casi el momento de su muerte. Entre ellas cabe destacar películas y series. Rasputin fue una figura enigmática cuya vida vale la pena conocerse porque forma parte de la historia. Rasputin, conocido con el apodo de monje loco, es una de las figuras más enigmáticas de la historia. Un monje visionario, un profeta, un sanador místico, un brujo y otros calificativos similares que tanto nos fascinan. Supuesto como consejero del zar de Rusia, contribuyó a la caída de los zares. Rasputin fascinaba porque era, al mismo tiempo, un monje místico y un pecador. Rasputin, abrazaba la religión pero llevaba a cabo curaciones milagrosas que nadie podía explicar. Conozcamos su biografía. Grigori Yesimovich Rasputin nació y se crió en un pequeño pueblo de Siberia Occidental llamado Pokrovskoye, que pertenecía entonces a la región de Tobolsk, actual oblast de Tiumen, y está a unos 300 kilómetros al este de los Urales, en la orilla izquierda norte del río Turá. Es posible que, como era habitual entre los campesinos rusos, su nombre derivara de un seudónimo y provenía de la palabra Rasputin, disoluto. El registro de la parroquia local contiene la siguiente entrada, el 10 de enero. En el pueblo de Prokroskoye, en la familia del campesino Jefim, Jackkolevich Rasputin y su esposa, ambos ortodoxos, nació un hijo, Grigori. Al día siguiente fue bautizado, nombrado en honor de San Gregorio de Niza, cuya fiesta se celebra el 10 de enero. Grigori fue el quinto de nueve hijos. Solo sobrevivieron dos, él y su hermana Feodosia. Nunca asistió a la escuela. Según el censo de 1897, casi todo el pueblo era analfabeto. En Pokrovskoye, el joven Rasputin era considerado un extraño, pero dotado de dones misteriosos. Sus extremidades se sacudían, movía los pies y siempre mantenía las manos ocupadas. Pese a algunos de sus tics físicos, llamaba la atención. Lo poco que se sabe sobre su infancia fue transmitida por su hija María. Según ella, a los 14 años, la idea de que el reino de Dios está en nosotros, le hizo correr a esconderse en el bosque, temeroso que la gente notara que le había ocurrido algo inimaginable. Cuando se hubo recuperado, volvió a casa con la sensación de una luminosa tristeza. Más o menos a esa edad, harto de soportar que otros niños lo llamasen enclenque, un día se resolvió y los agredió. Aunque se arrepintió de aquello, pues no era violento. Se hizo más sociable desde entonces, y fue capaz de ir al mercado de Tiumén, 80 kilómetros al oeste, a vender el centeno de su padre. Sin embargo, en conjunto, Rasputín siguió siendo un muchacho demasiado disperso como para convertirse en un hombre de provecho. Los expertos creen que sufría algún trastorno mental que le impedía centrarse en una sola cosa. Cuando se hizo adulto, no encontraba trabajo estable. Empezó a beber y lo detuvieron junto con otros por el robo de unos caballos. Finalmente, la asamblea rural lo absolvió, aunque los demás fueron desterrados a Siberia Oriental. El 2 de febrero de 1887, Rasputín se casó con Praskovia Fyodorovna Dubrovina, tres años mayor que él, con quien tuvo tres hijos, Dimitri, Bárbara y María. Dos hijos anteriores a ellos murieron muy niños. En 1892, Rasputín dejó abruptamente su aldea, esposa, hijos y padres. Pasó varios meses en un monasterio de Berjo Turie. Hoy en el Aoblás de Sberdblox. Ingresó poco después en una secta cristiana condenado por la iglesia ortodoxa rusa, conocida como Listig, flagelante. Quienes creían que, para llegar a la fe verdadera, hacía falta el dolor. En las reuniones de esa secta, las fiestas y orquía eran constantes, y Grigori se convirtió en un acérrimo integrante. El ingreso en esa congregación marcó al profeta siberiano de por vida. Esto explicaría la notoria vida sexual que tuvo en años posteriores, y que acabó ennegreciendo su reputación de hombre santo. Posteriormente llevó una vida de ermitaño hasta que conoció al hermano Macario, un iluminado que tuvo una fuerte influencia sobre Rasputín, pues llevó a Grigori a renunciar a beber y comer carne. Cuando regresó a casa, se había tornado un ferviente converso. Influencia en la monarquía rusa Las dotes de sanador de Rasputín llegaron a los oídos de la zarina Alejandra de Rusia, que en 1905 lo llamó a la corte para ayudar a su hijo y heredero del trono, Alexei Nikolaevich, que padecía hemofilia. Rasputín asombró a todos, curando temporalmente al hijo del zar con métodos que nadie podía explicar. Mediante una especie de hipnosis, se convirtió en su médico personal y cautivó completamente a la zarina. Su influencia era tan grande, que se dice que todas las decisiones del ser Nicolás II eran revisadas por el propio Rasputín. Durante la Primera Guerra Mundial, sus enemigos lo acusaron de ser un espía alemán e influir en la zarina, de ascendencia alemana, lo que contribuyó a la caída del régimen zarista en Rusia. Rasputín no solo se ganó el favor de la familia real, sino que también buena parte de la aristocracia se rindió a él. Esto se debió sobre todo a su carisma personal. En la medida de que el carisma puede explicarse, el suyo era producto de los siguientes factores. Una mirada muy fija y penetrante, era de pelo castaño pero de ojos azules muy claros, un verbo fácil y muy ambiguo. Alguien dijo que sus frases nunca constaban de sujeto, verbo y predicado, sino que siempre faltaba algún elemento, que parecía un oráculo, un gran atractivo con las mujeres basado además de su físico y su intuición, su conocimiento de las escrituras y cierta tradición religiosa rusa que seguía prácticas orquiásticas como camino a Dios. Finalmente, la época de Rasputin era de romanticismo filoslavo y él, ruso de la profunda Siberia, recriminaba a los nobles muy emparentados con la aristocracia europea, sobre todo con la alemana. No tenéis una sola gota de sangre rusa. Sin embargo, fue muy atacado por aquellos cortesanos y nobles que se sintieron amenazados en sus intereses y propagaron rumores que sirvieron de alimento para los revolucionarios enemigos del régimen zarista. El zar solo lo toleraba en la medida que la zarina lo aceptaba. Aunque no había decisión del zar que no pasara por la supervisión de Rasputin. Durante la Primera Guerra Mundial fue acusado de ser un espía alemán y de influir políticamente en la zarina, que era de ascendencia alemana, en sus nombramientos ministeriales cuando el zar estuvo ausente por la guerra. Este hecho fue desastroso para la permanencia del régimen zarista, considerado amigo íntimo del zarevich, Alexei Nikolayevich y su médico personal, ya que éste le proporcionaba una especie de hipnosis curativa y le ofrecía la seguridad que su subeprotectora madre no podía ofrecerle. El futuro de la dinastía romanope estaba en sus manos. Si él no salvaba de la muerte al hemofílico zarevich, la especulación sobre el dedo del trono quedaba abierta. Gracias a estas aparentemente milagrosas curaciones, la zarina Alejandra confió ciegamente en el curandero, ya que las pruebas de sanación que le producía su hijo eran inexplicables. Confió también en los vaticinios del monje sobre los destinos de la Santa Rusia, a la cual veía a Rasputin en sus visiones envuelta en una negra nube e inmersa en un profundo y doloroso mar de lágrimas. Muerte de Rasputin. Como es lógico, a muchos duques, condes y otros miembros de la corte rusa no les gustaban que un místico polverino tuviera semejante influencia en el zar y la zarina de Rusia. En el gobierno y en la corte se consideraba que la influencia de Rasputin sobre el zar y la zarina era nefasta. En un momento en que la situación de la monarquía era ya muy crítica. El mismo ministro, Alexandre Trepov, le ofreció 200.000 rublos para que regrese a su pueblo natal y fracasó. A principios de 1916 una tentativa de asesinato del ex ministro del Interior, Alexei Hofstov. Finalmente la conjura que tuvo éxito fue la del príncipe Félix Yusupov y en la que también estaban implicados un líder derechista de la Duma, Vladimir Purishkevich y dos grandes duques, Dmitri Pavlovich y Nikolás Mikhailovich. Yusupov, Purishkevich y el gran duque Dmitri planearon atraer a Rasputin al palacio de Yusupov con la excusa de que se reunía con la esposa de éste, la gran duquesa Irina Alexandrovna. Así, a pesar de haber recibido una advertencia previa del peligro el mismo 16 de diciembre, Rasputin se presentó en el palacio poco después de medianoche. Allí, Yusupov lo hizo esperar a la gran duquesa mientras ésta supuestamente atendía a otros invitados en una estancia del sota donde le sirvió vino y unos pasteles envenenados con cianuro. Pese a que los bollos tenían cianuro como para matar a un elefante, Rasputin no se inmutó. Según un libro publicado por el propio príncipe Yusupov, que era escritor, le sirvió dos vasos de vino lleno de cianuro y lejos de sentirse mal, Rasputin cogió una guitarra y comenzó a cantar. ¿Qué pasó con el cianuro? Posiblemente estaba en mal estado o el azúcar de los bollos y el vino disminuyó su efecto. Otras versiones dicen que el propio Rasputin llevaba un antídoto o se había vuelto inmune tomando pequeñas cantidades durante años, pero son pocos creíbles. Esasperado porque el veneno parecía no surtir efecto, Yusupov le disparó un tiro con una pistola Browning y lo dejó por muerto mientras se preparaba para salir a deshacerse del cadáver. No obstante, Rasputin había sobrevivido y Purishkevi, después de fallar en dos ocasiones, lo derribó con otros dos disparos y le aceptó un golpe en la sien. Arrastraron al cuerpo con cadenas de hierro y lo arrojaron al río Neva, donde a pesar del veneno lo disparó y el golpe finalmente murió de ahogamiento. Fue encontrado el 31 de diciembre de 1916. Rasputin fue enterrado junto al palacio de Tsarkoche, celó, en enero de 1917. Después de la revolución de febrero, su cuerpo fue desenterrado y quemado en el bosque de Pargolobo, donde las cenizas fueron esparcidas. Investigaciones recientes señalan que en el asesinato de Rasputin estuvo involucrado el servicio secreto británico a través de un agente que residía por entonces en Petrogrado, llamado Oswald Rainer, bajo el mandato de otro agente llamado John Scale, quien participó directamente en el asesinato. ¿Por qué fascinaba a Rasputin? Como ocurre con todos los brujos, sanadores y videntes, Rasputin tenía un enorme carisma. Dicen que con carisma y elocuencia se puede hacer creer cualquier cosa y le era un maestro en este arte. Rasputin era un místico que fascinaba con su mirada, aunque tenía el pelo y la piel oscuro, sus ojos eran azules claros, lo que reforzaba el contacto visual. Era alto y atractivo para las mujeres, sabía actuar y sabía cómo ganarse a la gente utilizando frases que parecían profecías. Las profecías más famosas de Rasputin Rasputin lanzó muchas profecías o visiones a lo largo de su vida, pero es imposible saber cuáles son verdad, o simplemente se añadieron más tarde a la leyenda, como suele ocurrir como un profeta famoso como Nostradamus, las profecías de Rasputin son tan abiertas y genéricas que pueden aplicarse a casi todo, aunque es cierto que algunas de ellas fueron bastante certeras. Vamos a ver algunas de las profecías más inquietantes de Rasputin. Su muerte y la muerte de los Ares. Se dice que unos días antes de morir, Rasputin pronunció la siguiente profecía a la mismísima Sarina. Espera una muerte violenta antes de que acabe el año. Si es amable la nobleza, los Ares también morirán en el plazo de dos años. Rasputin murió el 30 de diciembre de ese año y toda la familia del Zar, incluidos los niños, fue asesinada dos años después por la revolución bolchevique, terminando con el reinado de los Ares en Rusia. Antes, Rasputin había dicho cada vez que abrazo al Zar y a la madre y a las muchachas y al hijo primogénito del Zar, mi espalda ha recorrido por un escalofrío de terror. Es como si entre los brazos estrechara cadáveres. Ruego por toda la familia Romanov, porque sobre ella está calando la sombra de un largo eclipse. La caída de la iglesia rusa. Otra de sus profecías más certeras es La cruz será arrojada a la bodega. Los martillos golpearán sobre los altares y las llamas devorarán las iglesias. La iglesia rusa fue perseguida y expulsada durante la revolución soviética de 1917. El símbolo soviético era la hoz y el martillo. El destino de San Petersburgo. Sobre Petersburgo caerán las tinieblas. Cuando su nombre sea cambiado, el imperio habrá terminado y cuando su nombre sea otra vez cambiado, sobre Europa entera estará a punto de desencadenarse la ira del dios. En efecto, San Petersburgo cambió de nombre dos veces a Petrogrado y Leningrado y allí se libró una de las batallas más cruentas de la Segunda Guerra Mundial. Inundaciones y sequía. Los mares penetrarán como ladrones en las ciudades y en las casas y las tierras se volverán saladas y otras tierras serán secadas por el calor que irá aumentando. El hombre se encontrará bajo las lluvias saladas y caminará sobre tierras saladas y andará errante sobre sequías y aluviones. Anticipó la contaminación. El aire que hoy desciende a nuestros pulmones para llevar la vida llevará a un día a la muerte. Rasputín predijo la contaminación con 50 años de adelanto. Gobernantes menos capaces nos gobiernan. Otra de su profecía fue los hombres caminan hacia la destrucción serán los menos capaces los que nos gobiernen. La humanidad será aplastada por el alboroto de los locos y de los malhechores. La sabiduría será encadenada. Serán el ignorante y el prepotente quienes dictarán la ley al sabio y también al humilde. Muchos creen ver aquí la llegada de Hitler y Mussolini, aunque viendo quienes están al mando de los países más influyentes del mundo hoy en día también podría aplicarse el siglo XXI. ¿Fecundación in vitro? ¿Alquiler de vientre? Día desventurada será aquel en el que el útero materno será comercializado como se vende la carne de los bovinos. En este tiempo el hombre criatura de Dios se convertirá en criatura de la ciencia. Y antes de terminar queda la pregunta ¿Qué sucedió con los asesinos de Rasputin? Yusupov confinado en su finca de Kurs por el asesinato de Rasputin pudo regresar a Petrogrado en 1917 al producirse la revolución rusa pero la persecución desatada en 1918 contra los Romanov lo obligó a abandonar Rusia con su esposa y su hija. Cuando se produjo el asesinato del zar los Yusupov regresaron al palacio Moika antes de partir a Crimea. Sin embargo tiempo después regresaron a recuperar un millón de dólares en joyas y dos pinturas del único que conservaron de su inmensa fortuna que les ayudó a subsistir en el exilio. Al llegar a Crimea la familia abordó el buque de guerra británico HMS Malboro que tomaron de Yalta a Malta. De Malta partieron a Italia donde Félix tuvo que sobornar con diamantes por los pasaportes y luego a París. Establecieron un tiempo en Londres pero luego regresaron a París donde se compraron una casa en Boulogne-sur-Seine. En París su generosidad para con los exiliados rusos se hizo legendaria. Escribió una autobiografía titulada Esplendor Perdido. En 1934 Félix y su esposa obtuvieron 25.000 por daños y perjuicios después de ganar una demanda a la Metro Goldwyn-Mayer ante los tribunales británicos por invasión de la privacidad y difamación. La demanda fue por una película de la MGM Rasputin y la Sarina de 1932. Años después en 1965 Yusupov demandó a la Columbia Broadcasting System ante los tribunales de Nueva York pero esta vez perdió el pleito. Después de que en 1953 Yusupov publicara sus memorias en las que detalló la muerte de Rasputin fue demandado junto al gran duque Dmitry Pavlovich por la hija de Rasputin María ante los tribunales de París por 800.000 dólares. Ella acusó a los príncipes de asesino pero el tribunal francés desestimó su demanda aduciendo que no tenía la jurisdicción sobre un asesinato político que tuvo lugar en Rusia. Félix Yusupov falleció en la ciudad de París Francia el 27 de septiembre de 1967 a los 80 años de edad y fue enterrado en el cementerio ruso de Saint-Genevieve de Bois. Purishkevich miembro de la Duma Imperial de Rusia se uniría a la conspiración de Félix Yusupov para asesinar a Rasputin y fue el aductor de al menos dos de los disparos que causaron la muerte del monje en diciembre de 1916. Purishkevich que llegó a estar encarcelado en diciembre de 1917 falleció en febrero de 1927 víctima 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 del tifus mientras luchaba por el bando blanco en la guerra civil rusa Pavlovich por su participación en el asesinato a Rasputin el gran duque fue exiliado al frente persa para servir a las órdenes del general Nikolai Varatov en sus cuarteles de Kassin sin embargo poco después de la revolución de febrero de 1917 Varatov tuvo que pedirle a Dimitri salir por no poder garantizar su seguridad de los rumores existentes en los puestos inferiores en Teheran el gran duque vivió brevemente con el entonces jefe de la división de cosacos persa el general Meidel antes de alojarse con el ministro británico en esa ciudad Sir Charles Marlin quien consiguió que Dimitri fuera admitido en el Reino Unido bajo el argumento de que se convertiría en el subsiguiente zar de Rusia en enero de 1919 su padre fue asesinado junto a otros Romanov en la fortaleza de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo mientras que su hermanastro el príncipe Vladimir Palaev había sido asesinado en Alapajek en 1918 a pesar de ser el único Romanov al que se le permitía vivir en Inglaterra el gran duque se trasladó a París dos años después en la capital francesa su hermana divorciada de Guillermo de Suecia al igual que muchos aristócratas rusos y exiliados tuvo que trabajar en una empresa dedicada al bordado de cuentas y lentejuelas para Chanel mientras que él se dedicó a la venta de champán en 1926 Dimitri contrajo matrimonio morganático con la heredera estadounidense Audrey Emery a quien su primo el gran duque Cirilo le concedió el título de princesa Romanovskaia y Lishkaia antes de su casamiento el gran duque había mantenido varias relaciones sentimentales entre ellas con la bailarina Vera Carali con quien se reencontraría en el exilio pero especialmente con la diseñadora Coco Chanel a quien conoció en París previo a la gran guerra y con quien estuvo relacionado cerca de un año en 1921 murió en Davos Suiza el 5 de marzo de 1942 víctima de la tuberculosis para concluir podríamos decir que Rasputín tuvo una vida extraordinaria y singular y la leyenda se encargó del resto en vida aseguró que nunca moriría y sus seguidores creían que era inmortal y en cierto modo esa profecía se cumplió Rasputín se convirtió en un ícono del siglo XX mencionado en numerables libros películas serie de televisión e incluso canciones y eso es todo amigos a más de un siglo después de su muerte su nombre aún fascina y causa controversia Rasputín es ya uno de los personajes inmortales de la historia